Vamos a escuchar unas palabras de la diputada Pamela Giles que se refiere al tema en el cual ella se ha especializado últimamente en el tema de los retiros. Recordemos que ella está pidiendo un sexto retiro y da algunas razones que ya todos las conocemos. Escuchemos y después damos unas pinceladas al respecto. El resultado concreto es que a la gente no le encuentra sentido a mantener unos ahorros en que se pierde el valor de una corbata de Marcel cada mes en las cuentas de ahorros individuales. Entonces, con una corbata de Marcel se podría pagar el retiro probablemente al menos de una persona. Entonces, yo quiero sincerar dos elementos dado el poco tiempo que tengo simplemente en este debate. El primero y el más importante es que estamos hablando de platas que son de propiedad privada. Yo me pregunto cada vez que discutimos un retiro, ¿qué hace aquí el superintendente de pensiones? ¿Qué hace aquí el ministro Marcel, aparte de venir a contarnos mentiras? Y claro, la respuesta es muy simple, son colegisladores porque se trata de un asunto previsional. Pero no podemos perder de vista que se trata de ahorros privados, que le pertenecen a las personas. Y yo creo que es bueno sincerarlo, porque el sexto retiro es la última posibilidad que tiene de salvar su plata a la gente. Sépanlo desde aquí, el gobierno les va a enajenar sus fondos, perderán la propiedad privada de sus fondos. Y quienes colaboran en eso, los diputados que voten en contra del sexto retiro, me refiero particularmente por su intermedio, presidente, al diputado Alessandri, que se paseó por su intermedio por decenas de matinales, señalando que esto iba a ocurrir y presentando un proyecto de retiro del 100%, hace pocos meses atrás. Recupere la memoria, diputado Alessandri, recupere la memoria los parlamentarios que van a votar en contra de este retiro porque están siendo cómplices de un robo, un cogoteo a mansalva de los fondos de los ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras de este país. Bueno, es preocupante escuchar lo que dice Pamela Giles. Ella dice, advierto desde acá, que el gobierno quiere enajenar sus fondos previsionales. Y en realidad hay que preocuparse. Los regímenes totalitarios, hacia donde quieren encaminarnos este gobierno de corte comunista totalitario, cuya principal alianza de gobierno está conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, están allí y siguen tratando de tomar el control de nuestro país. Y lo que es peor, el control de los fondos previsionales. Siempre se ha dicho que este gobierno está interesado en dar el manotazo a los fondos previsionales. Y uno se da cuenta que eso debe ser realmente cierto, porque tenemos que la postura de ellos ha cambiado radicalmente. Entonces uno se explica por qué cuando Gabriel Boric, siendo diputado, cuando Camila Vallejo siendo diputado y toda esta gente en la oposición a Sebastián Piñera apoyaron todos los retiros. Pero ya desde el quinto retiro para adelante se frenaron. No lo aprobaron porque simplemente lo que se piensa es que quieren tener allí esa torta. Quieren que la torta de los fondos previsionales, que es la riqueza más grande que le está quedando a nuestro país, esté allí para ser retirada, para ser enajenada en el fondo. Se vienen días que pueden ser cruciales en nuestro país. Sabemos que el sector retiro no tiene piso. Al parecer no va a ser aprobado, pero por ejemplo personas como Pamela Gilalú están denunciando con anticipación. Y no es malo escuchar. Este gobierno quiere tomar el control absoluto de los fondos previsionales de todos los trabajadores chilenos. Y en medio de la situación económica que está viviendo nuestro país, donde vemos una inflación desatada, porque tal vez los números que ha Mario Marcel no son tan alarmantes, incluso hay algunos números que ha Mario Marcel que son optimistas, pero son las personas comunes y corrientes las que al ir, por ejemplo al supermercado al ir a comprar a la feria, se encuentran con que el dinero en realidad ya no alcanza absolutamente para nada. Incluso cuando vamos, por ejemplo, a comprar algún material que necesitamos para hacer algún arreglo, todos los productos están por las nubes, no hay nada, absolutamente nada barato. Me pregunto yo, por ejemplo, Mario Marcel, Gabriel Boric, ¿sabrán, por ejemplo, lo que cuesta un huevo? ¿Sabrá lo que cuesta una docena de huevo, una bandeja de huevo, un kilo de azúcar, un kilo de pan, mantequilla, papas, verduras? ¿Tendrán idea de lo que valen esos productos realmente? Y la respuesta es yo creo que no tienen la más mínima idea. Por eso en las cifras esas optimistas y mentirosas que nos da Mario Marcel, que dan cifras bonitas, donde dicen que el país no, no está tan mal, que lo ven de forma optimista, que la inflación no está tan desatada, que está un poco controlada, eso es absolutamente falso. La inflación en nuestro país está absolutamente desatada, a pesar de lo que digan los números y los datos duros. ¿Por qué? Porque lo sentimos finalmente en cosas reales, como es, por ejemplo, cuando las personas pueden ir a comprar a un supermercado y se dan cuenta que el dinero con el cual hace un año atrás compraban X cantidad de productos, ya simplemente no les alcanza. Y para eso lo mejor es escuchar los comentarios de las personas. Por eso les pido a ustedes, queridos amigos, que comenten acá abajo y que digan si me equivoco, si estoy en un error o es la verdad lo que estoy afirmando. Señoras, señores, ustedes que están al tanto de la canasta familiar, de los dineros que tienen que gastar mensualmente para proveer a su familia, por favor comenten y digan si es verdad lo que estoy diciendo o estoy en un error. Bueno, ojo a prestar atención a lo que está diciendo Pamela Giles porque es una decisión muy importante que es personal porque son sus fondos previsionales y esa decisión la van a tener que tomar ustedes, esperemos. Y esa decisión es, ¿retiro mis fondos previsionales? Yo retiro el 10% de mis fondos previsionales, los retiro todos o los dejo allí sin saber qué va a hacer este gobierno finalmente con esos dineros. Yo reconozco que es una decisión difícil y que es una determinación absolutamente personal porque están involucrados finalmente los ahorros de las personas que son solamente de ellos, son solamente de ustedes, son solamente de cada persona que ha ahorrado esos dineros y si tuviéramos un gobierno responsable que nos garantizara a todos que esos dineros van a ser bien invertidos, que no van a ser tocados, que no les van a dar el manotazo finalmente, otro gallo cantaría. Pero cuando uno tiene al frente un gobierno compuesto y cuyo principal elemento es que Gabriel Boric y cuyo ministro de Hacienda es Mario Marcel y tenemos a personas absolutamente ineficientes en el gobierno como Giorgio Jackson y como todos los ministros que conforman este gobierno y las alianzas que están encabezadas por los comunistas y por el Frente Amplio realmente es para preocuparse. Y ya son otros los elementos que debemos analizar, otros los elementos del juicio para tomar una decisión al respecto. La decisión siempre va a ser de cada persona. Esperemos. Yo les quiero recordar a todas las personas que quieren hacer una remodelación ahí en su casita, arreglar el piso, las murallas, ampliar, arreglar la cocina, cualquier cosa que se comuniquen directamente con Remodeling. Por acá está Remodelaciones en el fondo. Acá aparece el teléfono y se pueden contactar directamente. Es de mi gran amigo Ángel Jalle. Así que está garantizado el profesionalismo de la gente que allí trabaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!